Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Te va a traer codonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne en el desierto para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y estás, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer colonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Te va a traer colonices para ti Te va a traer mucha fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y estás, te come la patita Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo El levitosí, el levitosí Chucupumba, chucupumba, chucupumba Chucupumba, chucupumba Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito Duerme, 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 duerme Duerme, 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 negrito Tiene mucha cosa para ti Si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sos, te come la patita Duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo El negrito sí, el negrito sí Chacá, chacá, pumpa Chacá, pumpa Chacá, pumpa Chacá, pumpa Chacá, pumpa Qu Сегодня Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. que tu mamá está en el campo duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo negrito 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 duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo negrito te va a traer colonices para ti te va a traer mucha fruta para ti te va a traer gana de cerdo para ti te va a traer mucha cosa para ti si el negro no se duerme viene el diablo blanco y estás, te come la patita duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo negrito duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo el negrito, sí el negrito, sí chucufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf ¡Sí, chiquitito! ¡Sí! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! ¡Negrito! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! ¡Negrito! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo ¡Negrito! 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 ¡Bumba! ¡Ca-tum-bum! Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer cana de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y estás, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Te va a traer codonices para ti Te va a traer mucha fruta para ti Te va a traer carne de desierto para ti Te va a traer mucha cosa para ti Si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y estás, te come la patita Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo El levitosí, el levitosí Chucu pumpa Chucu pumpa Chucu pumpa Chiquitito, sí, chiquitito, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, te va a traer codonices para ti. Te va a traer mucha fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. Y sos, te come la patita. Chiquitito, duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Te va a traer colonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer canes de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer colonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. El negrito, sí, el negrito, sí. Chucupumba, chucupumba, chucupumba. Chacapumba, 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 chacapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer colonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Chacapumba, 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 chacapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. El negrito, sí, el negrito, sí. Chacapumba, 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 chacapumba. Chiquitito, sí, chiquitito, sí Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Negrito, negrito Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Te va a traer codonices para ti Te va a traer mucha fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y estás, te come la patita Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo El negrito, sí, el negrito, sí Chacapumba, 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 chacapumba Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. 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 Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Te vas a traer colonices para ti. Te vas a traer mucha fruta para ti. Te vas a traer carne de cerdo para ti. Te vas a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. Y estás, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. ¡Aaaaaah! Chaka-bum-ba 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 chaka-bum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer guadalice para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer guadalice para ti, te va a traer mucha fruta para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco, y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Te va a traer colonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti Te va a traer cana de desierto para ti, te va a traer mucha cosa para ti Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y estás, te come la patita Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo El negrito sí, el negrito sí Chacupumba, 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 chacupumba Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Te va a traer codonices para ti Te va a traer mucha fruta para ti Te va a traer cana de desierto para ti Te va a traer mucha cosa para ti Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco Y estás, te come la patita Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo El negrito, sí, el negrito, sí Chacapumba, 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 chacapumba Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codonices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. El levitosí, el levitosí. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, te va a traer colonices para ti. Te va a traer mucha fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. Y estás, te comen la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. El levitosí, el levitosí. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. 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 Te va a traer colonices para ti, te va a traer muchas frutas para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Y el negro, como te gusta, trouve el también el Dub Espíritu, que tu mamá está en el campo. Es nuevito, sí, el leícito tiene un campo. Irá que tu mamá está en el campo, que tu mamá está en el campo, que tu mamá está en el campo, No sólo no hay businessman, no hay tsunami nada. Muy importante es como edLife. Chiquitito sí, chiquitito sí Chaca, tumba, chaca, tumba, chaca, tumba, chaca Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer colom쳐 para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer carne de cierdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y estás, te come la patita Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo El negrito, sí, el negrito, sí Chiquitito, sí, chiquitito, sí Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Negrito, negrito Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo